y que pedo papayines como están espero que se encuentren de maravilla yo soy el xavi ya saben nada más el vídeo del día de hoy es para poderles informar que ya sea bien nos vemos en punto de las 10 de la noche señores efectivamente nos vemos en punto de las 10 de la noche ya que pues bueno realmente todavía pues bueno me gustaría transmitir y más que nada provee poner a prueba lo que es el internet porque la neta es de que ya vinieron a realizarme el internet vinieron a checarme lo de la caja así es de que pues bueno la verdad es que todavía no sé si vaya a funcionar bien pero de todas maneras es así bueno si funciona tal cual yo estoy haciendo algo que son algunas pruebas así de que pues más o menos estuvo fluyendo bien lo que era la transmisión así entre comillas así de que bueno si me quieres acompañar aún así en punto de las 10 de la noche pues te espero papayines ya sea bien lo que es en you now exactamente te espero ya saben por you now y el link está en la descripción del vídeo no faltes papayines nos vemos en punto de las 10 de la noche un besito en tu nalguita derecha chao